Hoy tenemos la suerte de tenerte acá en Río Cuarto, muchas gracias por estar en nuestra ciudad y bueno, para preguntarte un poquito cómo ves la evolución del polo a nivel mundial pero aplicado aquí en la Argentina. No, la evolución del polo es impresionante, los chicos cómo juegan el polo ahora. La verdad que gracias a Dios, te voy a ser sincero, gracias a Dios en Argentina tenemos un deporte que los otros países lamentablemente, no lamentablemente, gracias a Dios no tienen chapa. Por eso lo sacaron de las Olimpiadas, de todo, porque el argentino en eso del caballo y de jugar al polo está clarito, no es que lo digo yo por cosas o no, vos podés armar el resto del mundo, los cuatro mejores del resto del mundo contra un equipo del abierto y no pueden ni presentarse, así que imagínate. Así que la evolución de acá es impresionante, la evolución de los chicos, el tema del polo en sí, a los chicos los saca, los hace pensar, es un deporte que están al aire libre, es un deporte y es un deporte que los chicos lo sienten, los saca de la joda, que hoy ya la joda estaba en el buen sentido de la palabra, estoy hablando, los hace pensar lo que es un deporte al aire libre, lo que es sentir un animal, la verdad que me parece espectacular. Estamos hablando con otra entrevistada y hablamos justamente de todo esto, cómo ha evolucionado el coaching, las terapias alternativas que surgen a raíz de todo esto y por supuesto la tecnología, ¿no? No, es impresionante. El aporte que le ha dado al polo. No, impresionante y es una cosa que va evolucionando día a día y se nota clarito lo que está pasando. O sea, es que una cosa que nos llamó la atención también, ver que muchas niñas están incursionando en esto, que bueno, a veces es difícil encontrarlos en otros lados, ¿no? Sí, en mujeres, sí, claro. Sí, sí, obvio, no, está buenísimo, está buenísimo porque es un tema familiar también, ¿no? Que puede, yo juego con mis hijos al polo y no hay de las cosas más lindas que pasaron en la vida, es jugar con mis hijos al mismo deporte, ¿no? Que uno hizo y que gracias a Dios, que gracias a Dios uno se, le dio todo, ¿no? Porque el polo me dio todo y, y bueno, y jugar con mis hijos es el placer más grande que me pasó, ¿no? Bueno, ¿y cómo es tu evolución en esto y que, bueno, qué se viene para este, haciendo como un balance de lo que fue hasta el año pasado tu vida y qué se viene a partir de este 2014 a nivel polo para vos? No, en 2014, bueno, sí, jugamos con la natividad del abierto y nada, y mi vida son los caballos que es de las cosas que más me gustan y tener una de las mejores crías del país y ponerle todo para mis hijos y tratar de ayudar a gente para que, para que crezca y darle consejos. Yo tengo varios chicos, amigos de mis hijos que están jugando muy bien en el polo y tratado de ayudarlos para que el día de mañana sean buenos polistas. Y bueno, esa camaradería se nota en todos los aspectos de la gente que está en esto, pero ¿cuál es el motivo hoy de tu visita aquí en Río Cuarto? El motivo es que yo me hice amigo de esta chica, Cecilia, que es la que maneja acá el centro de trasplantes embrionarios acá, y me dijo, Lolo, dame una mano con la cría tuya, que vos estás allá en la pampa, que esto es el otro. Yo conocía gente, traeme alguna, llevo de genética, me das una mano para arrancar y hacer un remate, y bueno, y que esto es el otro. Y la verdad, que ojalá le vaya bien, no por mí, pero ojalá que le vaya bien a ella, que es una chica muy emprendedora y nada, y nada, trate de ayudar. Bueno, muy bien, muchas gracias Lolo por tu tiempo y bueno, nos seguimos en contacto entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.